¿Qué es el Chalatómetro? Porque hicimos hace poco un charlatómetro y dijimos que teníamos que hacer otro inmediatamente. Estamos con esta compulsión, entre comillas, de hacer visibles las narrativas de colaboración por varias razones, ¿no? Porque los charlatómetros son eso, en definitiva. Tienen el objetivo de hacer visibles narrativas de colaboración y de cooperación dentro de la Junta de Andalucía y dentro, en general, de una sociedad donde cuesta hacer visibles estas cosas, ¿no? Donde parece que hay una narrativa más de la competencia, de la jerarquía, cuando, sin embargo, hay otros modelos que se están gestando y que hay mucha otra gente reflexionando, investigando, profundizando y actuando en base a esos otros modelos. Esa es una idea, la idea de hacer visibles esas narrativas. Otra cosa que tiene que ver con el título del Chalatómetro de hoy. Una de las conclusiones que hemos sacado mucha gente y nosotros en nuestro programa con la pandemia es que hay muchas personas que hemos tenido la oportunidad de tomar conciencia de que estamos en determinado límite. En determinado límite social, civilizatorio, cultural y también organizacional. Que hay cosas que vienen del pasado, que la pandemia ha hecho visible que ya no es posible continuar con ellas. Entendemos que hay mucha gente que estamos en proceso de búsqueda, dentro de las instituciones también, dentro de las administraciones. No sabemos qué estamos buscando, pero estamos en proceso de búsqueda. Porque los modelos de antes vemos que no nos sirven, ¿no? Yo me acordaba a la hora de desarrollar un poco el concepto de este Chalatómetro, me acordaba de una cosa que escribió un filósofo que decía que después de Auschwitz, después de Hiroshima, después de Nagasaki, ahora podríamos decir después de las muertes en el Mediterráneo, surcando el Mediterráneo para llegar a Europa, después de la crisis civilizatoria y ecológica, después de la pandemia, después de tantas guerras, decía este filósofo que para qué la poesía, para qué la música, para qué un concepto más humano de la existencia, era que eso ya no tenía sentido porque no servía en una sociedad que ha sido capaz de generar eso. Y nos acordábamos precisamente de lo contrario, ¿no? Nos acordábamos que precisamente cuando el lenguaje estadístico y el lenguaje burocrático y el lenguaje administrativo nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, quizás más que nunca tenemos que empezar a hablar en otro lenguaje, en un lenguaje que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con la belleza y que tiene que ver también con los modelos de la naturaleza. El lenguaje que hasta ahora hemos desarrollado, seguimos intentando utilizarlo para nombrar un mundo nuevo y vemos las limitaciones que tiene nombrar un mundo nuevo con un lenguaje antiguo. Entonces, en ese proceso fue donde las personas de Tejerredes, de la colaboración expandida, empezamos a profundizar en esta idea de la semilla al ecosistema y empezamos a desarrollar y a buscar personas que nos hablaran en ese nuevo lenguaje del funcionamiento de las organizaciones, del funcionamiento de las instituciones, porque eso estaba en la naturaleza y porque eso está funcionando en la naturaleza. Y en ese proceso de exploración de un lenguaje nuevo que abriera el foco, que abriera los límites y nos permitiera nombrar los procesos del mundo de hoy y los procesos de las organizaciones acorde a lo que está sucediendo y no acorde a lo que sucedía hace 40 o 50 años, en ese proceso nos encontramos con Ronald Sistek. Y decidimos que deberíamos organizar un charlatómetro, escuchar narrativas de colaboración y de cooperación que nos inspiraran desde esa visión y ese otro lenguaje que procede del mundo natural y también del mundo de las organizaciones por lo que él ha vivido y ha visto. Entonces, bienvenidos a esta exploración del lenguaje, a esta exploración de otro lenguaje que permita llevarnos a unos nuevos usos, a unas nuevas maneras de relacionarnos y a una mirada más amplia. Bienvenidos a este charlatómetro. Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Elena. Sabes que hoy quiero llevarte un lugar diferente, porque tengo una persona impresionante para presentarte. Es una huerta, y la persona se llama Ronald Sistek. Sabes que él nació en Chile y durante los últimos años ha profundizado en metodologías de aprendizaje transformativo para adultos y en manejo de proyectos con enfoque regenerativo. Él facilita procesos humanos en colectivos y organizaciones. Y aunque él dice que no es experto en nada, porque decir eso sería perder la mirada sistémica, él ha dedicado largos años a la observación de campos sociales humanos. Y ha observado cientos de grupos en distintos contextos y dominios, sin perder la mirada sistémica y la complejidad. Su especialidad tiene que ver con la ecología de sistemas con colaboración y con sistemas complejos aplicados más humanos. Vamos para ahí que te lo quiero presentar. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, Ronald! ¡Hola, Ronald! ¡Hola, Elena! ¡Hola, Ignacio! ¿Cómo estás? Muy feliz de estar acá, la verdad, con todos ustedes. Qué maravilloso estar en la misma huerta, compartir la huerta. Pero siempre, siempre desde perspectivas distintas, ¿no? Porque imposible tener la misma. Así que nada, muy feliz de estar acá, muchas gracias por esta invitación. Y nada, pues bienvenidos a la huerta. Qué bien, Ronald, que nos hayas traído aquí, porque aquí estamos celebrando hoy el inicio de la primavera. O sea que empezar la primavera en tu huerta nos parece una invitación a la vida muy bonita. Sí, bueno, nada es coincidencia, ¿no? Todo es consecuencia. Algo bueno estamos haciendo. Eso. Y, Ronald, ¿qué es una huerta? Sí, tremenda pregunta, porque para mí una huerta es al mismo tiempo un universo de algo, ¿no? Es como un todo, porque es una huerta, pero al mismo tiempo es una parte del jardín, ¿no? Del jardín, que es como el nido más grande al cual pertenece la huerta. Entonces, como lo primero que se me viene es como, es un, como decía Wilber, un olón, ¿no? Es como, es todo y al mismo tiempo parte de algo mayor. Y creo que esa conciencia de entender la huerta de esa manera, creo que, que regala el concepto de flujo, regala el concepto de reciprocidad, regala el concepto de mutualismo, regala muchos como conceptos de entender de que siempre hay algo más grande desde lo cual poder observar y que permite también que los flujos se puedan manifestar. Entonces, eso como quizá la primera idea, y quizá una segunda interesante idea puede ser de que para mí la huerta representa la reconexión con las estaciones del año. Porque si bien el jardín tiene otros elementos que producen alimento, la huerta tiene un ritmo muy especial, ¿no? Que en esta primavera también empieza a manifestar como nuevas cosas. Primavera para ustedes, otoño para nosotros. Entonces también, un mismo momento genera también este principio relevante que es como el principio de la polaridad, ¿no? Que está como tan presente en toda experiencia humana y no humana. Pero fíjate porque por lo que has dicho, ¿no? La manera en que te sitúas en la huerta es la manera en que se sitúa una persona que está activa dentro de ella, pero está activa desde la observación y el aprendizaje. Es un espacio en el que has hablado de cosas que solo se pueden aprender o hablar de ellas y se observan y se está dentro de ellas. Flujo, reciprocidad, mutualismo. Sin duda. Sí, a mí me gusta mucho una circularidad que es inseparable. Como decía los grandes Maturani y Varela, aquí, coterráneos, que decían, por ahí por la década del 60, a fines del 60, decían que no hay una separación posible entre el proceso de vivir y el proceso de conocer. Entonces cuando hablamos de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje son los cambios en el conocer, que son un flujo permanente de información. Entonces me encanta eso que traes porque para mí la huerta es eso, ¿no? Es un dominio inseparable entre el proceso de vivir y el proceso de conocer. Y la verdad que es imposible no sorprenderse desde la observación porque uno conoce todo el tiempo. Y las cosas que uno cree que repite en realidad son irrepetibles. Solo, muchas veces se repiten por, incluso por accidente, probablemente. Pero nunca son idénticas, aunque sean las mismas semillas y los mismos procesos. Entonces esa inseparabilidad creo que es muy relevante en la mirada desde el mundo biológico, pero en la mirada desde el mundo organizacional también. Entonces, que no hay separación entre el proceso de vivir y el proceso de conocer. Y eso es diverso. Ronald, en la huerta y en las organizaciones, ¿qué nos dices de eso? Somos todos tan diferentes. ¿Y cómo cuesta convivir en las organizaciones? Y cómo uno ve en la naturaleza algo orgánico, que parecería tan fácil. ¿Cómo podemos repetir eso, las personas? Gran pregunta. Sí, yo siento que es tan fácil cuando uno está en la naturaleza. Porque a mí, por lo menos, me pasa que como que recupero una armonía estando alrededor de árboles y plantas y suelo y bichos. Y curiosamente le pasa lo mismo a mis niños. Cada vez que mis niños se peleaban, los llevaba a subir un cerro y bajaban todos de la mano, felices, con un humor distinto. Como que hay algo en la naturaleza que le permite a quienes somos naturaleza como recuperar esa armonía. Esta idea de que somos naturaleza teniendo una experiencia humana para mí es muy relevante. Y claro, cuando llevamos esto a contextos sociales el nivel de complejidad del ser humano es tan grande que en realidad, mirando hacia atrás muchos años de observación yo diría que los grandes bloqueos en las organizaciones y en los proyectos tienen que ver con el factor humano. Entonces, a mí me encantaría como poder extrapolar la experiencia del mundo natural al mundo social pero ahí hay un súper desafío. Hay un tremendo desafío porque si bien somos naturaleza nuestra complejidad desde la mirada de tener capacidad de elegir de tener movimiento libre de tener inteligencia de tener sentido y de tener intencionalidad hace que el ser humano como demuestre como demuestre un nivel de complejidad tal que se fundamenta muchas veces en sus creencias más profundas para para llevarlas a la práctica y ahí es cuando emergen probablemente los problemas más grandes. Sí, no, porque me parecía muy sugerente lo que estabas comentando había esa complejidad que efectivamente del ser humano lo que me sugería es si efectivamente en tu proceso de observación de la naturaleza y vinculado como estabas a procesos organizacionales habías advertido que hay unas condiciones en la naturaleza que favorecen los procesos de colaboración y de cooperación que son trasladables que sean trasladables de alguna manera a una organización a un equipo a una comunidad dentro de de una institución una empresa o de lo que sea ¿no? Si hay unas condiciones como básicas de partida. Sí Sí muy interesante lo que cuentas porque tú partiste diciendo algo que me hizo mucho sentido que es que cómo aparece el arte cómo aparecen niveles de abstracción mayor en estos tiempos de incertidumbre y yo siento que así como existe esta circularidad entre el proceso de vivir y el proceso de conocer hay una segunda circularidad que es muy clave para mí que tiene que ver con la circularidad entre hacer sentido y construir significado Hacemos sentido a niveles de abstracción mayores y construimos significado en un proceso más bien reduccionista incluso hay algunos autores que hablan del escalón reduccionista entre eso que con lo que hacemos sentido y la construcción de significado que la llevamos muchas veces a modelos a metodologías etcétera y eso es una circularidad que se retroalimenta en forma permanente entonces cuando hablamos de la naturaleza hablamos de sistemas complejos ¿cierto? y los sistemas complejos viven en una permanente experimentación y viven en un permanente proceso de emergencia de novedad perpetua es decir está siempre apareciendo algo en tiempo real que es nuevo que es nuevo y que se va digamos en ese mismo devenir del aparecer se va adaptando a mí me gusta pensar que el proceso de adaptación es un proceso permanente y no algo intencionado entonces cuando hablamos de naturaleza tenemos que reconocer en la naturaleza un sistema complejo y desde esa mirada tenemos que aprender a reconocer patrones que puedan ser extrapolables a todos los sistemas vivos y entonces ahí entra yo creo que esta idea que tú acabas de traer que es que bueno ¿qué patrones podemos ver en la naturaleza que son sabiduría milenaria porque llevan produciéndose miles de millones de años literalmente y qué podemos extraer de ahí para poder aplicarlo en sistemas humanos y entonces ahí lo primero que se me viene compartir es que es interesante cuando hablamos de sistemas complejos en procesos permanentes de adaptación estamos hablando de que los contextos son muy relevantes de hecho yo tengo la idea o sea la creencia de que todo es contexto dependiente y no es libre de contexto cada contexto es único y tiene sus propias cualidades y su propia belleza al final si lo miramos desde la perspectiva del mundo natural entonces quizá un primer un primer patrón relevante es esta necesidad de entender los contextos y de entender que lo que ocurre en un contexto no necesariamente va a ocurrir en otro y ahí la tendencia del ser humano es decir mira yo estudio diez organizaciones veo cuáles son las cosas buenas que han hecho y derivo de ahí una receta y después la libero en forma de libro para libre aplicación yo me peleo sistemáticamente con eso porque lo que no estudian normalmente esos casos son las empresas que no fueron exitosas que probablemente hicieron lo mismo que las empresas exitosas entonces es muy interesante porque porque hoy día hay una tendencia y si miramos el mundo natural quizá es mucho más seguro identificar patrones en el mundo natural como el patrón de la cooperación y la colaboración que se pueda aplicar en sistemas humanos en función del contexto que ocurra ¿por qué digo eso? porque en mi experiencia al menos la colaboración solamente ocurre en un sistema humano si es que hay potencial en el grupo humano por un lado y segundo si hay disposición al cambio en el caso de que no estén colaborando porque los sistemas humanos se transforman disposicionalmente si no hay disposición no hay cambio y por lo tanto esas dos condiciones que son totalmente contextuales son desde mi experiencia al menos muy muy relevantes para poder extrapolar el patrón de la cooperación y la colaboración al mundo natural al mundo humano porque además hemos estado sobre entrenados durante los últimos 100 años en estrategias de individualismo y de competencia pensando que la competencia es el único camino la competencia puede ser sana en ciertos contextos pero en general lo que le toca hoy día probablemente al ser humano desarrollar es una capacidad nunca antes vista de poder enfrentar la volatilidad la incertidumbre la complejidad y la ambigüedad de maneras que yo llamo de colaboración enraizada llevándolo a la metáfora natural porque lo que hemos hecho es que hemos aprendido a colaborar pero con una colaboración de subsistencia que nos permite movernos en un mundo errático individualista y competitivo pero como seres humanos pues evolucionamos desde el arte de la colaboración y la cooperación profunda para poder enfrentar a nuestros depredadores incluso entonces ese eso quería como traerlo quizás para abrir una conversación alrededor de estas dos cualidades muy claves en los contextos humanos que son el potencial de colaboración y la disposición del cambio y se me ocurre eso tan importante del contexto ¿no? Ronald ¿cómo podemos ayudar nosotros a que se genere ese contexto favorable para que digamos ¿cómo preparamos la tierra para que la semilla de alguna manera germine? ¿no? que es ese contexto que nos estás hablando muy buena sí mira te voy a responder desde una experiencia que tuve posibilidad de de hacer en en varios contextos que fue una investigación alrededor de cuáles son las condiciones para que los grupos humanos puedan colaborar de esta manera genuina o enraizada y después de observar varios años yo diría que unos cientos de grupos humanos y teniendo en cuenta varias cosas como por ejemplo los estilos de liderazgo como por ejemplo la manera en que esos grupos se constituían en términos estructurales la tendencia o no tendencia de esos grupos de consensuar ciertos procesos llegamos a observar un patrón que yo lo llamo el patrón de la coherencia beneficiosa o coherencia regenerativa que involucraba cuatro dominios que desde mi perspectiva son bien relevantes para esta conversación el primer dominio tiene que ver con el dominio de la conexión humana y yo sé que en el contexto de la gente que nos está acompañando hoy día el tema de la conexión humana es clave porque cuando uno genera comunidades de práctica la calidad y la cualidad de esa conexión es muy central para los procesos de comunidades de práctica entonces el primer dominio es el dominio de la conexión humana o desconexión humana porque depende del contexto humano que exista el segundo dominio tiene que ver con los campos sociales asociados a la emoción de la confianza que cuando está mal llevado esa confianza muchas veces se transforma en miedo dependiendo de los estilos de liderazgo entonces está el dominio de la conexión humana el segundo dominio que es el dominio de los campos sociales asociados a la confianza para que sean para que tengan coherencia beneficiosa ¿no es cierto? el tercer dominio cuando se genera la confianza como emoción base de los campos sociales se facilita la emergencia de la colaboración genuina es decir la colaboración como propiedad emergente de un campo social fundamentado en la emoción de la confianza y finalmente cuál es el efecto que esto tiene en el corto plazo si tenemos conexión humana fundamentada en la calidad de los vínculos y de las relaciones si tenemos campos sociales asociados a la emoción de la confianza si tenemos procesos emergentes colaborativos genuinos los resultados que esos grupos tenían en comparación con los grupos que no lograban generar colaboración eran abismantemente exitosos ¿me explico? entonces ¿qué es lo que ocurría con esos grupos? generaban un compromiso profundo con el equipo con el proyecto con el propósito entonces yo le llamo le partí llamando a este proceso como el patrón de las cuatro C conexión confianza colaboración y compromiso en una circularidad y con unas derivadas infinitas y a estos cuatro a estos cuatro dominios que son las cuatro C le llamamos coherencia beneficiosa que sería como la quinta C entonces es beneficiosa y es regenerativa en la medida que se logra esa colaboración cuando el proceso es al contrario vimos muchos grupos por ejemplo que que tenían una un relacionamiento muy superficial y por lo tanto el campo social estaba normalmente asociado a procesos de miedo porque había mucha jerarquía mucha manipulación y control entonces a esos grupos los entrenamos en herramientas tradicionales de management que favorecen esa condición de competencia y lo que vimos fue la colaboración de subsistencia muy como terriblemente manifestada y mucha fragmentación en el grupo por lo tanto el compromiso era bajísimo y eso se quedó demostrado una y otra vez en un montón de manifestaciones entonces es muy interesante de cómo la emergencia de la colaboración enraizada fundamentada en emociones de confianza producidas por una conexión humana genuina dejar aparecer al otro el amor como fundamento de esos vínculos humanos dieron como resultado este patrón de coherencia beneficiosa que yo diría que fue uno de los hallazgos más evidentes e interesantes que logramos observar en este proceso que duró unos 5 años entre la investigación en la academia y la retroalimentación de lo que íbamos aprendiendo en procesos organizacionales y en procesos comunitarios que bueno que interesante voy a contar dos anécdotas para ver si podemos entrar en algo a lo que me lleva lo que tú dices porque me parece ese salto de la colaboración de subsistencia a la colaboración regenerativa es un salto definitivo de calidad para la organización y para las personas un ejemplo cada vez que voy paseando a casa de mi madre desde hace años en una casa abandonada en la pared de la casa empezó a surgir una higuera en un pequeño en una pequeña grieta de la pared de la casa había caído una semilla y empezó a surgir una higuera la higuera ha ido creciendo y ahora mismo la higuera ocupa no solo la pared sino el patio de la casa abandonada entera lo que al principio parecía como subsistencia de la higuera brotando en esa grieta donde había hormigón y un poco de tierra ahora es un árbol que está lleno de pájaros debajo del árbol del árbol han surgido un montón de vegetación y se ha producido un proceso de regeneración en ese espacio ha surgido una colaboración regenerativa el otro ejemplo después va la pregunta lo cuento la anécdota el otro ejemplo me pasó también hace poco paseando por el campo con un amigo un hombre sabio del campo de toda la vida y nos encontramos unas hileras de olivos que estaban preparados para ser trabajados industrialmente una máquina pasaba por medios se habían plantado como un cultivo intensivo de olivos y entonces me dice has visto que donde está este cultivo intensivo no hay nada no hay otro tipo de flora no hay otro tipo de fauna no hay otro tipo de vegetación está el cultivo intensivo que va a durar unos años desaparecerá y ahí no y me decía ¿sabes dónde está la vida ahora? y yo le preguntaba ¿dónde? y dice la vida ahora está en las veredas y en las lindes no sé si se dice en Chile lo mismo las lindes es ese espacio entre los campos que se delimita y donde crece la hierba porque nadie lo trabaja y crece salvajamente y se va desclando la hierba ahí y en las veredas y las cunetas de la carretera él decía mira las cunetas de la carretera y en las cunetas de la carretera encontrarás una vegetación que ya no está en los campos una vegetación regenerativa de todo tipo de plantas de flores decía la vida está en las lindes y en las veredas porque ahí es donde se está produciendo colaboración me lo explicaba el hombre con su lenguaje ¿no? la pregunta que me surgía cuando te escuchaba alrededor de si la vida está en las lindes la regeneración en las organizaciones esa dimensión donde se da el salto porque se da el patrón de coherencia el patrón de coherencia ese patrón donde se mezcla la confianza donde se produce compromiso ese salto a lo regenerativo puede darse según tu experiencia ese salto que se basa en dinámicas horizontales puede darse desde la base sin tener el respaldo de la jerarquía de las organizaciones que están todavía estructuradas en base a principios jerárquicos verticales es decir es posible que se vea así o necesita desde el principio el apoyo de de un liderazgo convencido que va abriendo caminos y que va es como la higuera que crece por su cuenta como la linde que se regenera por su cuenta o necesita que la jerarquía de la organización se implique en el proceso de respaldo y más todavía en las administraciones en las instituciones públicas sí wow tremenda pregunta José Ignacio me encantó sí mucha 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 reflexión el el caso de la higuera está muy bueno porque siempre en las organizaciones hay una grieta por donde la luz puede entrar siempre hay un personaje que está dispuesto a generar cambios siempre hay una persona que está preparada para colaborar y eso normalmente ocurre cuando esa persona tiene sus principios en este paradigma de la colaboración que es un paradigma totalmente distinto es una manera de 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 ser de estar y de y de ver que es totalmente distinta al paradigma jerarquivo entonces yo diría que hay dos estrategias una estrategia es una estrategia que toma tiempo como la higuera la higuera emerge de una grieta y va creando las condiciones para la vida sin intervención humana seguramente se va cayendo las hojas y va generando suelo va va mejorando el la la capacidad de de absorber nutrientes va regulando con las paredes el flujo del sol se va la regeneración tiene que ver con crear las condiciones para el vivir de los seres vivos entonces claramente la higuera con su sabiduría de miles de millones de años lograba hacer eso sin intervención humana fíjate que en el otro ejemplo la intervención humana de esos monocultivos probablemente asociados a paquetes tecnológicos lo que van haciendo en la realidad es que van matando el suelo que es el el origen de la naturaleza de el crecimiento del árbol o sea gran parte de de la vida del vivir de los sistemas vivos en general se se recrea en los primeros 30 centímetros de suelo entonces si sistemáticamente el suelo se mata va limitando las condiciones para el vivir y eso implica cada vez inyectarle más agroquímicos para poder para que esos árboles puedan seguir subsistiendo entonces ¿por qué digo que hay dos estrategias? porque una estrategia que toma mucho tiempo es la de permitir que bottom up que desde las bases se vayan pudiendo modificar las maneras de hacer organizacionales que lo hemos intentado hacer y lo hemos logrado hemos tenido éxito hemos tenido fracaso pero es un proceso lento porque es un proceso que emerge desde la necesidad de mejorar y de y de crear bienestar en en esos pequeños grupos de niveles inferiores de las organizaciones ahora la segunda estrategia que es una estrategia que es más rápida y que se fundamenta en entender de que está degradado el suelo organizacional necesariamente tiene que tener la venia de la primera línea para que eso se pueda producir y muchas veces no se produce espontáneamente como en el caso de de abajo hacia arriba pero si se produce como estrategia organizacional cuando viene la intención top down de arriba hacia abajo entonces yo diría que en los casos de organizaciones que quieren generar una transformación cultural que se fundamente en la colaboración normalmente necesitamos tener la autorización de la primera línea del directorio de la gerencia porque si no se hace muy a contrapelo poder avanzar en una estrategia de colaboración en organizaciones que están acostumbrados a cierta jerarquía y a cierta manipulación y control la sensación hay un poco es que las personas que generan comunidades de práctica que generan dinámicas horizontales enraizadas desde abajo porque creen que efectivamente eso mejora la calidad de sus condiciones en el trabajo pero también la calidad y la eficacia de los resultados de lo que tengan que hacer personas convencidas que cada vez hay afortunadamente más la sensación es que a esas personas les está sucediendo un poco lo de las lindes y las veredas se están refugiando en las lindes y las veredas porque las dinámicas de la propia organización las excluye de los lugares centrales y el único espacio donde se pueden generar dinámicas de interacción capaces de producir pensamiento divergente y capaces de producir de salirse de las rutinas y los automatismos del pensamiento colectivo de la organización solo se puede producir en otros espacios donde hay otras pausas donde no se esfuerza el tiempo de las cosas donde todo tiene que ver con otra manera de rozarnos con otra manera entonces claro eso es muy potente en el sentido de que efectivamente en esas lindes en esas comunidades en esos grupos que se están autoorganizando se está produciendo diríamos en la naturaleza diríamos biodiversidad aquí diríamos ideodiversidad se está produciendo ideodiversidad en esos espacios pero esas personas encuentran muchas dificultades para trasladar esos modelos a lugares centrales de la organización aquí veo a personas que son convencidas de todo esto y se encuentran inmersas en este momento en un proceso de planificación de su organización y ellas desde las lindes y desde las veredas donde se rozan y generan biodiversidad están intentando trasladar a los lugares centrales del proceso de planificación estos modelos y tienen unas dificultades muy grandes ¿no? a mí lo que me surge también digamos como como esperanza es lo lo que dijiste Ronald respecto de la de la conexión ¿no? porque a veces están todos como apurados en hacer en ver resultados y en realidad hay que tomarse el espacio el tiempo para conectar para que se genere ese campo social de la confianza porque sin esa conexión previa no va a haber confianza entonces a veces estamos apurados justamente en eso de hacer 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 y que otros vean los resultados que tenemos en lugar de conectar que es la punta me parece que lleva al final después de la conexión la confianza la colaboración y el compromiso que lleva a lo último ¿no? Sí sí o sea totalmente muy buenas las reflexiones siempre en los bordes hay más energía como dice la permacultura la vida está en los bordes siempre hay mayor diversidad ¿cierto? y claro en función de la disposición al cambio va a haber más o menos facilidad de llevar esos conocimientos al centro por eso es tan relevante observar el potencial el potencial de colaboración el potencial es clave en la regeneración y cómo liberar ese potencial y probablemente una estrategia tiene que ver con por ahí habla alguien del mindfulness hay muchas maneras de poder trabajar hacia una un entendimiento donde se abran las posibilidades entonces el potencial es clave y lo segundo clave es la disposición y la disposicionalidad no sé si eso es una palabra es central en los sistemas humanos porque es tan fuerte los sistemas de creencias son tan fuertes lo que yo llamo los paradigmas de funcionamiento son tan fuertes que tienen una inercia demasiado grande y esa inercia está normalmente fundamentada en estas creencias muy profundas asociadas a las éticas y a los principios que sostienen ese paradigma entonces si tienes muy enraizado el paradigma de la competencia y de que los aplausos me los llevo yo y de que nadie me puede hacer temblar en mi puesto y toda la comunicación se hace a través mío es muy difícil poder llevar esa energía colaborativa de los bordes hacia el centro de hecho hay muchas organizaciones con las cuales yo intento no perder el tiempo intento observar muy bien el presente organizacional y trabajar con aquellas empresas y organizaciones e instituciones que si tengan ese potencial y que si tengan esa disposición que si uno haciendo un par de ejercicios puede observar si es que eso existe o no entonces es muy interesante esa reflexión y lo que Elena trae claro el fundamento lo más relevante probablemente es una de las cosas más relevantes para el siglo XXI es volver a conectar con qué es lo más humano de lo humano que nos enseñó a sentarnos en círculo y poder compartir historias y tomar decisiones colectivamente porque curiosamente tenemos muchos más años haciendo eso que compitiendo y siendo individualistas entonces está en la memoria colectiva entonces cómo lograr reconectar con eso creo que uno de los caminos que observamos en estos cinco años es justamente el reconocimiento celebrar porque la celebración tiene que ver con reconocer al otro y de esa manera poder generar estos procesos de aprendizaje y de ver al otro como un legítimo otro y eso claro esa recuperación de lo más humano del humano yo creo que es muy central en estos tiempos de incertidumbre y de histeria colectiva ¿alguien tiene la manito levantada? feliz de que habrá la conversa Rocío Rocío hola muy buenas Rona yo soy Rocío hola a todos y todas me alegro mucho de saludar yo quería preguntar ¿qué pasa cuando hay una higuera naciendo en una grieta y entonces se le deja un cachito de patio para que crezca incluso se le riega pero hay cierta prisa por recogerlo entonces yo estoy muy contenta con mi higuera porque veo el espacio que ocupa la higuera y por el simple hecho de que la higuera exista pero hay otras personas que en realidad quieren los higos que la higuera está muy bien es más los higos los pueden comprar también en el supermercado y en el puesto entonces ¿por qué son mejores los higos que esta higuera? si tardan más un poco lo que venía Elena a exponer hay que dedicarle el tiempo entonces ¿qué queremos? nos digo la higuera la higuera dejarla que se coma el patio ¿hasta dónde voy a dejar la higuera? porque un cachito está bien pero es que la higuera empieza y luego no hay quien pueda con ella eso me raya a mí bastante además por la experiencia concreta que estamos bien que estoy viendo hoy mismo qué buen qué buen comentario Rocío desde hace muchísimos años el ser humano ha estado interviniendo beneficiosamente la naturaleza como parte de los ecosistemas originarios diría yo como parte de la sabiduría ancestral está ese entendimiento tan profundo de la naturaleza que los seres humanos aprendimos lo que algunos llaman los ecosistemas antropogénicos aprendimos a generar ciertas intervenciones ciertos tocar ciertos puntos de acupuntura que permitían a la naturaleza seguir explotando en diversidad y belleza yo diría que ese proceso ha ido ralentizándose y probablemente dándose vuelta pensando que podemos dominar la naturaleza entonces respecto de tu del caso que tú comentas claro si uno de los patrones fundamentales en un momento reflexionando respecto de cuáles son los patrones fundamentales que enmarcan todo el proceso de la experiencia humana y yo te diría que hay tres patrones que son para mí por lo menos muy 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 fundamentales el primero es el patrón de la creatividad el segundo es el patrón del ritmo y el tercero es el patrón de la polaridad entonces ¿por qué? porque la creatividad requiere de de un momento de de quietud ¿ya? si nosotros pudiéramos graficar el proceso de entendimiento humano podemos decir que todo entendimiento humano parte muchas veces con una concentración alta en lo que queremos entender seguido de un proceso de quietud que puede durar lo que sea ¿no? porque les hago la pregunta ¿dónde ustedes tienen los entendimientos más grandes en su vida? ¿dónde resuelven sus problemáticas más grandes? ¿haciendo qué actividad? yo les aseguro que parte de las respuestas van a ser en el baño meditando cuando despierto caminando porque en la ducha ¿no? en el ¿por qué? porque son los momentos de quietud las que nos permiten conectar con esos patrones que traen la respuesta en la experiencia muchas veces en la experiencia cercana pero conectar con la memoria de largo plazo etcétera entonces la creatividad necesita también un ritmo necesita de un proceso de quietud los entendimientos humanos requieren eso el proceso de la creación del universo es un ejemplo de eso todas las manifestaciones estacionales ya que estamos celebrando el otoño y la primavera requieren de eso entonces esa quietud de esa quietud emerge muchas veces este segundo patrón que es el patrón del ritmo de entender cuál es el ritmo para ese contexto que es el más adecuado para poder ver florecer eso que está ocurriendo entonces en el caso de la de la higuera y la grieta claramente eso requiere de un ritmo especial que es distinto al ritmo intensivo de monocultivo ¿me explico? y entonces es interesante y ¿por qué te hablo del patrón de la polaridad? porque muchas veces no va a haber acuerdo en lo que hay que hacer pero el ser humano se conecta con su sabiduría ancestral puede hacer por ejemplo que quizá podando la higuera tempranamente pueda acceder a higos un poquito más rápido que si no le hiciéramos esa intervención pero esa intervención es un punto de acupuntura que viene de la observación y del entendimiento y del del permiso que uno le pide al mundo natural para poder actuar y a cambio emerge esta reciprocidad del mundo natural y probablemente va a acelerar un proceso que de otra manera sería un poquitito más ralentizado Ceci te ayude a responder esa pregunta sí sí me ha dado una idea con lo de poder la idea exacto y mientras tanto se puede venir a comprar higos ojalá algún productor local sin uso de agroquímicos ni agrotóxicos a mí me ha parecido perdona Ronald me ha parecido me parece muy interesante el concepto de potencial de colaboración y ahora ese potencial en qué aspectos se mide porque puede haber distintas en función a dónde están las fortalezas de ese potencial de colaboración puede haber distintas vías de entrada para activar un proceso de colaboración en una organización es decir en qué se mide qué distintos elementos son los que nos dirían que hay un potencial de colaboración X dentro de esta organización o alrededor de este proyecto concreto buenísimo buenísimo sí mira un ejemplo si tú mandas a un grupo a hacer una tarea normalmente normalmente el foco en la tarea hace que el ser humano actúe de manera inconsciente inconsciente en el sentido de no malas sino que conscientemente haciendo esa tarea y por lo tanto lo que muestra muchas veces es lo verdadero a nivel inconsciente entonces como yo identifico potencial les armo una tarea y los hago actuar desde la práctica y entonces uno observa y en ese hacer emergen naturalmente los estilos de liderazgo entonces si es que los estilos de liderazgo tienen una tendencia a dejar aparecer a otro es decir tienen una tendencia a poder permitir un liderazgo situacional o un liderazgo emergente o un liderazgo dinámico entonces habla mucho de de los de los estilos entonces cuando cuando un líder tiene ese estilo de liderazgo crea condiciones para que el otro aparezca ¿me explico? si si tiene un estilo de liderazgo jerárquico él va a dar las instrucciones y va a recoger ¿me explico? llevándolo como a los dos extremos entonces cuando en el primer caso cuando aparece un liderazgo emergente que dice uy yo tengo una idea quizá podríamos hacer esto y el líder del grupo dice a ver cuéntanos más y otro dice ah y ¿qué pasa si sumamos esto? ¿y qué pasa si cuando se crean las condiciones para que el otro pueda aparecer normalmente estamos frente a un espacio de potencial de colaboración si esos espacios son opacados son suprimidos por los liderazgos nombrados hay que hacer un doble clic y de repente decir a ver ¿qué pasa si hacemos esta tarea sin este líder? el líder lo mando al baño y le doy la posibilidad al grupo para que trabaje autónomamente y vuelvo a observar y ahí en el fondo es la misma observación emerge alguien que quiere capturar el liderazgo o lo quiere repartir entonces hay un concepto en los sistemas complejos que tiene que ver con repartir los procesos cognitivos entonces es que el grupo es capaz de repartir procesos cognitivos y luego cosechar estamos frente a un potencial de colaboración pero vamos a ponerle un coaching al líder actual al que mandamos al baño entonces podemos generar con un poquitito más de energía invertida el potencial ahora si es que lo que ocurre con el grupo sin el líder con el líder en el baño ocurre algo semejante porque el patrón de lo que están acostumbrados a hacer tiene más que ver con esa estructura jerárquica y de manipulación es bien poco probable que ese grupo tenga potencia y podría darse perdona a mi el tema sé que además se nos ha ido el tiempo pero me parece tan apasionante escucharte y tan sugerente y más en esta huerta pero hay una cosa antes de que vayamos cerrando hay una cosa en esto que me parecía supongamos que hemos pensado que en un grupo una comunidad de práctica un grupo que está alrededor de un proceso determinado se da un proceso de colaboración limitado que su potencial de crecimiento porque su líder tiene unas condiciones determinadas o porque el contexto en el que está es un contexto bajo presión y en algún momento esa presión va a someter el proceso de colaboración a su plazo o por lo que sea y supongamos que lo vemos en el diagnóstico y que el propio grupo lo ve en el diagnóstico ahí tenemos dos opciones que una opción es decir ni lo intentamos porque esto va a estar en algún momento limitado por el contexto o lo que sea o dos lo intentamos porque igual que existe un límite temporal o lo que sea este grupo va a tener la posibilidad si se empodera de explorar sentidos y caminos propios y yo creo que eso en un momento determinado es muy potente es decir este grupo probablemente no va a poder terminar la tarea que le han encomendado de manera colaborativa es casi imposible porque ni va a tener plazos ni va a tener tiempo ni la estructura administrativa le va a apoyar pero identificamos que existe posibilidad que en el proceso por las características del grupo por su entorno por su contexto por otras redes y nudos que hay próximos el grupo termine por explorar sentidos y direcciones propias eso sería también otra manera de encontrar un potencial de colaboración sin duda sin duda incluso mira lo que te voy a decir José Ignacio incluso hemos tenido casos donde si uno lleva un grupo fuera de su zona de confort y lo estresa amorosamente sobre todo en términos de tiempo hay mucha probabilidad de que ese grupo colabore genuinamente bajo ciertas condiciones de estrés aplicados en un contexto en un metacontexto de cuidado eso lo hemos hecho también entonces no es una la solución ¿no? yo por eso digo que también porque todo es contexto dependiente a mí lo único que yo podría aportar en mi experiencia al menos de comunidades de práctica es que muchas veces confundimos las comunidades de práctica con las redes en términos de tamaño las comunidades de práctica no pueden ser muy numerosas porque la cantidad de relaciones es exponencial ¿no? cuando hay dos personas hay tres relaciones cuando hay tres personas hay siete cuando hay cuatro personas hay quince la cantidad de relaciones es exponencial y los seres humanos no somos capaces de manejar cantidades ilimitadas de relaciones por lo tanto de lo que yo he podido observar hay un número que para mí es muy mágico que es el número ocho porque pareciera que tenemos cierta capacidad para manejar como hasta ocho ideas simultáneamente ocho personas creo que dan ciento y algo relaciones ya es nivel de complejidad más o menos grande pero la gracia de que una comunidad de práctica tenga un número limitado de personas es que pueden avanzar con un nivel de compromiso que les permita avanzar en forma pareja sino la operativa se transforma en red y en las redes uno entra y sale por necesidad un comportamiento muy distinto interesante Elena Ignacio quería decir que es apasionante hablar siempre con Ronald pero tenemos unos cuantos vecinos que nos han escuchado y que tienen ganas de intervenir seguramente Cris ha recogido alguna Cristian ha recogido algunos comentarios de esta conversación y podemos abrir esta conversación a los vecinos que están ahí tan interesados escuchando perfecto gracias gracias Elena queremos invitar ya le habíamos dicho por ahí que tenemos un link a un Google Cloud lo voy a volver a compartir por aquí para que anoten su reflexión entonces invitarles nuevamente a que lo hagan nos vamos a tomar un minutito y vamos a compartir lo que está saliendo para darle la palabra entonces aquí ustedes pueden anotar y pueden acceder los que no han accedido y si a lo mejor no han notado algo mirar la respuesta porque pueden colocar un corazón que nos va a indicar si les gusta si les interesa esa respuesta etcétera etcétera por ejemplo aquí yo también he ido recogiendo por ahí en el chat de Zoom donde también se han colocado algunas reflexiones entonces el amor el nuevo paradigma repartir procesos cognitivos me ha encantado la referencia a la energía al amor el sustento que toda relación armoniosa y garantiza el éxito de los grupos humanos y de todo el trabajo que emerge de una renovación para la organización ¿vale? y así le vamos hay un montón de mensajes ustedes pueden viajar por ello hacer scroll ¿vale? y colocar como yo ahí voy a colocar en uno que había puesto de ejemplo un me gusta ¿vale? porque así después los podemos ver acá entonces José Ignacio los voy a ir mostrando para que tú vayas abriendo aquí una conversación ya un poquito de ir pero Nuria quería hacer una pregunta yo creo que es el momento ¿no? sí, sí mientras la gente coloca mensajito coloca reflexiones demos la palabra a Nuria y ya yo vuelvo a compartir pantalla para José Ignacio y Ronald adelante Nuria no te escuchamos Nuria dice que la he escrito si quieren la leo yo ¿vale? ah vale dice yo quiero preguntar dice Nuria yo quiero preguntar si en el paralelismo con la naturaleza no se no se tiene en cuenta el género animal yo veo que entre los animales hay gran instinto de supervivencia y la ley de la selva uy me lo movieron ahí por ejemplo y en la en la ley no y la ley de la selva y la competencia y depredación ¿cómo lo ves Ronald? eso qué buena pregunta sí yo 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 partí diciendo que 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 existe de muchas maneras competencia en el mundo natural que no era todo masivamente cooperación y colaboración pero que claro esta la supervivencia del mundo animal tiene un comportamiento que es totalmente instintivo ¿no? entonces ¿cómo significamos eso? muchas veces lo significamos como competencia ahora es competencia o no yo tengo mis dudas lo que sí sabemos es que hay evidencia por ejemplo en ciertas manadas donde el animal más antiguo empieza a correr más lento y se sacrifica para que no los depredadores no maten a los animales más jóvenes entonces en la naturaleza vemos ese tipo de comportamiento que es un comportamiento natural y que es muy difícil verlo en el mundo humano entonces yo siento que hay mucho que aprender también del mundo animal en términos de dignidad y en términos de sabiduría en términos de amor incondicional en términos de operación imagínate operar así nosotros fuimos los primeros mamíferos donde existió el rol de la abuela o el abuelo para transmitir culturalmente historias en el mundo animal no vemos abuelos a lo más padres o madres temporalmente hasta que son autogestionados los animales pero hubo algo en un momento en nuestro paso de ser animal a un animal con conciencia teóricamente donde generamos una innovación fundamental que es esta innovación de poder construir cultura y trabajar en base a historias las historias son lo que marcan nuestro comportamiento entonces ¿cómo construimos historias regenerativas y menos historias degenerativas como seres humanos? ¿cómo construimos menos eras oscuras como las que estamos y construimos más eras significativamente luminosas cómo simplificamos nuestra vida en vez de complejizarla cómo trabajamos desde la no violencia en vez de trabajar desde la violencia cómo liberamos la creatividad a lugares donde nunca hemos llegado cómo mantenemos la sabiduría ancestral y no la destruimos y cómo construimos un sistema económico y político que pueda sostener todo esto anterior cómo maximizamos las comunidades todo en comunidad es más sencillo salvo las relaciones humanas pero hacer cocinar de a dos siempre ha sido más fácil que cocinar solo limpiar lavar etcétera yo siento que es muy buena esta pregunta porque nos conecta con toda la herencia animal que traemos todo lo que nos hemos beneficiado de esa experiencia animal y cómo de esa experiencia animal si no contamos con el instinto de supervivencia podemos realmente aprender a colaborar más que a competir gracias Ronald súper interesante la respuesta Ignacio voy a compartir la pantalla para que vayamos ya haciendo las reflexiones finales los feedback finales por ahí se ve bien vale bueno no sé yo creo que ya lo que hemos recogido todos y que parece que nos ha quedado en la memoria emocional de este momento y de nuestro aprendizaje como cuatro personas están de acuerdo con esa frase en las organizaciones hay una grieta por donde la luz puede entrar también nos ha calado mucho la idea de que la vida está en los bordes en los lindes en las veredas las cuatro cosas para ese patrón de confianza para ese mar campo social de confianza la conexión humana la confianza la colaboración y el compromiso la colaboración enraizada que yo creo que se conecta con ese salto ese paso de la colaboración hacia la colaboración regenerativa si es enraizada tiene una base para que sea regenerativa ¿no? el que no hay separación entre el proceso de vivir y el de conocer la energía del amor bueno un poco yo creo que hemos ido recogiendo todos yo estos aprendizajes los vamos a ordenar y y se lo vamos a devolver bueno a la Belén ahora por ejemplo se despide diciendo que va cargada de serenidad y luz para seguir caminando ¿no? y yo creo recogemos estos aprendizajes y se los vamos a devolver a todo el mundo y los vamos a ordenar no sé si queréis comentar algo antes de que cerremos ¿alguien quiere decir algo antes de que cerremos? pues si no yo agradecer mucho a Ronald Ronald yo en otros casos hemos intentado ordenar y devolver pero me parece que la emoción de lo que has transmitido es más potente que lo que podamos decir entonces me parece que ha calado en otro plano en un plano emocional que es muy interesante porque ahí es donde verdaderamente se producen cambios y por eso no voy a intentar eso si me acordaba de una cosa en todo momento me estaba resonando ¿no? Italo Calvino escribió una cosa que fueron seis propuestas para el próximo milenio y eran seis propuestas para la poesía pero era tan potente el diagnóstico que hizo el mundo que las seis propuestas eran aplicables para la vida y a mí todo lo que has ido contando me resonaba a esas seis propuestas las que yo recuerdo las que yo recuerdo hablaban por ejemplo que en el tiempo que viene un elemento fundamental va a ser la levedad y decía hemos creado estructuras tan rígidas y tan duras como para andar con libertad dentro de ellas que lo potente va a ser lo leve y lo pequeño y la segunda propuesta era la conectividad lo leve y lo pequeño que es capaz de conectarse con lo leve y lo pequeño para producir sentidos propios que es un poco algo que me ha estado resonando durante todo el tiempo que tú después hablabas del silencio de la necesidad del silencio de la necesidad de la visibilidad de lo invisible de otra manera de entender el tiempo bueno a mí todo lo que has dicho me estaba resonando constantemente hacia algunas de esas seis propuestas si no todas me parece que ha sido súper bonito todo lo que has ido contándonos que nos mete en otra dimensión en otro sentido y solo agradecerte que nos hayas llevado al huerto aquí se dice llevar al huerto cuando no sé allí en Chile pero cuando alguien te termina convenciendo de algo y bueno te has llevado al huerto qué bonito entonces tú nos has llevado al huerto y te lo agradecemos ¿no? entonces nada ha sido muy emotivo y muy bonito no sé si queréis comentar algo y si no pues para no entretenerlo más que también lo hemos tenido aquí más tiempo del que dijimos Nicolás también comenta ahí muchas gracias por los comentarios están demasiado bonitos bueno pues si queréis cerramos este es un ejemplo de un campo social de confianza claro este es el potencial que se libera en el ser humano cuando 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 la raíz está en suelo que permite que eso suceda solo visibilizar eso así que nada muy agradecido muy emocionado también muchas gracias por la invitación bueno pues nada gracias Ronald muchas gracias a todos muchas gracias a Elena y Cristian por ponernos en contacto con Ronald y a Pato por supuesto y a todos a Nuria a Nicolás a Rocío a María a Belén un saludo